Hola que tal mis hermosuras, como están? Bienvenidas de nuevo a su canal Yo soy Maggie Tapia, me presento para todas las que no me conocen, les doy la super bienvenida Y bueno, antes que nada y antes de que se me vayan Quiero pedirles por favor que se suscriban al canal si no lo han hecho Déjenme les cuento que en este canal encontrarán Videitos de decoración, de maquillaje, hauls, tips de moda, belleza Un poquito de todo, así que si a ti te interesan este tipo de videos Y te lleva la atención, te invito a que te suscribas, dándole click al botoncito que está ahí abajo Es un botoncito rojo donde dice suscribir Y cuando te aparezca la pantallita de las notificaciones, dale click a la campanita donde dice enviar todas Porque Youtube ha estado muy raro y no ha estado enviando notificaciones a nuestras suscriptoras Así que ya con todo este choro que os acabo de aventar Lo que quiero decirles es que el día de hoy les traigo un super mega haul Y pues para que el video no se haga más largo, vamos a comenzar Bueno mis hermosas, quiero decirles que este video lo estuve posponiendo por mucho tiempo Porque quería mostrarles solamente un video de decoración Pero, no, ya no puedo posponerlo más porque se está tardando muchísimo Y se me están acumulando las cosas Entonces quise hacer un super mega haul de ese estilo donde les voy a combinar Todas las cositas que he estado comprando Así que por favor, déjenme saber en los comentarios que tal les parece este tipo de videos Bueno, lo primero que quiero mostrarles es de la tienda de Walmart Estuve adquiriendo estas uñas postizas Estas son de la marca Kiss Ustedes saben, se gasta dinerito en hacerse las uñas, quieras o no Ya son los 30, los 40, los 50, dependiendo Entonces, uno, quise darle un descanso a mi cartera Dos, quise darle un descanso a mis uñas Así que decidí comprar estas y darles una prueba a ver que tal Si me duran una semana, perfecto, si no también Y bueno, pues aquí están, yo me hice estas uñitas Si ustedes quieren ver un video acerca de como me hago estas uñas postizas Déjenme saber en los comentarios Y yo con gusto se los hago Me costarían como 6, 7 dólares si acaso Y trae 100 uñas postizas Se las super recomiendo Vamos a sacar todas las cositas de belleza Porque en realidad no son muchas Pero bueno, pues para empezar con las cosas de ropa y todo eso Entonces vamos a hacerle así Otra cosa que estuve comprando en la tienda de Walmart Fueron estas pestañas postizas Estas son de la marca Kiss Y estas son en el estilo Ritzy Ahí están para que las vean Estas pestañitas me costaron Parece ser que 6 dólares también Como ustedes saben, yo tengo un negocio Donde vendo pestañas postizas Son las pestañas que traigo el día de hoy Pero bueno, también me gusta intentar Y tratar otras cosas que no son específicamente Las de mi marca, las que yo ya tengo Así que quise darle una oportunidad a esas Y la verdad que están muy bonitas Me gustaron, no las he tratado Pero se ven bonitas en el paquete Así que espero que me queden bien Y si a ustedes les interesa Saber de que pestañas les estoy hablando El link está en la cajita de descripción Para que vayan y chequen Y bueno, para que chequen mi Instagram también Ahí está todo Todo, todo acerca de estas pestañas postizas También estuve adquiriendo tres Tres, este, como se llaman estos Pintaoñas Este es de la marca OPI Y este es en el tono Do you take a layaway? Algo así, me parece que se llama Es un tono nude, muy bonito Ya me lo puse, me gustó bastante Por aquí se los muestro Para que vean más o menos el color Está muy bonito Me gustó bastante También estuve adquiriendo Este de la marca ESSY ¿Qué color es? Este de la marca ESSY ESSY No sé si así se pronuncia Disculpenme si no sé Este tono es como entre lilita Pero nude a la vez Es el tono que traigo en mis uñas Y se llama Ladylike También está muy, muy bonito Otro que estuve adquiriendo Y este lo encontré De buena casualidad Por ahí en las cositas Que luego ponen Ya de oferta De clearance Me costó como 3 dólares Súper económico No sé si todavía lo tengan Por ahí disponible Pero yo lo encontré Muy barato Este también es de la marca ESSY Y este es uno De la línea Lux FX Me parece ¿Qué se llama? Y es en el tono A Cut Above Algo así Por ahí les pongo los nombres Para que los vean Y son unos Es un pita uñas Con brillitos Muy bonito Es el que traigo yo En esta uña Como pueden ver Se ve muy bonito Le da muy bonito Efecto a tus uñas Ya sea naturales O postizas Bueno Eso fue En la tienda de Walmart También estuve Yendo a la tienda De Victoria's Secret Ahora que tuvieron Su oferta O como se dice Su venta anual Y estuve comprando Varias cositas Pero en realidad No compré gran cosa Iba yo a buscar Un poco más de ropa Pero no encontré nada Que me llamara la atención Lo que si me llamó la atención Fue este perfume Y este es El Very Sexy Now Wild Pump Huele súper delicioso Yo lo estuve probando A la tienda Lo tengo que quitar De la cámara Un poco Porque si no Me cambia totalmente El tono de la luz Pero es un Un perfume Muy muy rico A mi me llega Un olor como A coco Con vainilla Algo así Es un olor delicioso Yo se lo súper recomiendo Y lo mejor de todo Saben que me costó 13 dólares Súper súper económico Quedé fascinada Con el olor Se me hizo muy Veraniego Entonces Perfecto Para esta temporada Y bueno Yo vivo en la playa Así que Va a estar muy bien también Estuve también adquiriendo Este otro Y este es de Victoria's Secret Pero de la marca de Pink Y este es el Party Nights And City Lights Or Pink Gold Algo así No sé si sea un perfume regular O sea algo en especial Solamente algo de edición limitada Pero yo estuve pagando Por esta cosita Me parece que 5.99 Si no me equivoco El precio original Es de 20 dólares Yo lo agarré Súper económico Y este huele a Vainilla Con toques de Amber Muy bonito Un poco dulce Pero muy bonito Muy muy adecuado Para en la noche Cuando salgas Este otro Que les mostré anteriormente El precio era de 55 dólares Y como les digo Yo pagué simplemente 13 dólares por ello Lo cual Se me hizo Súper Súper bueno Chicas Esto es todo Lo que tengo de belleza La verdad es que No he comprado Gran cosa Acerca de Maquillaje Y eso Como vieron En mis videos pasados Estuve intentando Sacar maquillaje Así que he estado Tratando de ser Una niña buena Y no comprar Tanto maquillaje Se me olvidó Mostrarles Que en la tienda De Walmart También estuve Comprando accesorios Estuve comprando Estos aretes Que traigo aquí La verdad Tienen salido Súper económicos Me costaron Creo que 2.88 Muy muy baratos Al igual que Estos aretitos Que están aquí Estos como pueden ver El precio es de 4 dólares Y están muy bonitos Son estos aretes Que se están utilizando Muchos Están en tendencia Como con Con escobetitas O no se como Pudiéramos decirle Pero se ven muy muy bonitos También en la tienda De Walmart Estuve comprando Este collar Que por cierto Lo quería utilizar El de hoy Y se me olvidó Ponérmelo Pero aquí está Es muy bonito Y este tenía Precio de 5 dólares Pero yo lo encontré Por 3 dólares Así que Vayan a Walmart Walmart ha estado Teniendo muy buenas ofertas Yo se los recomiendo Y muy muy buenas Para los bolsillos Ok Ahora nos vamos a ir Con la tienda De Ross Y Old Navy Que es donde estuve Comprando ropa Y zapatos Vamos a empezar Con Ross Estuve yo comprando Estas blusitas Son como si fueran Unos busties Algo así Son bastante pegaditas Y esta Bueno es en tono rojo Esta ya me la puse Pero tengo otra Que es igual Como pueden ver En la parte de atrás Tiene Resortito Y en la parte de enfrente Las copas Tienen como Pues si Tienen copa Para que te den forma Y tienen estos cierres En el frente Que la verdad Que hacen Que se vean Muy coquetonas Y la verdad Me gustaron mucho Me gustaron 9.99 Las dos Bueno Cada una La negra No la he usado Pero la roja Ya la utilicé Y la verdad Es que me gustó Muchísimo Así que Eso fue algo Que estuve comprando En la tienda de Ross Y otra cosa Que estuve comprando En la tienda de Ross Fue este Como kimono Más o menos Se amarra En la parte de aquí Y te da Una silueta Muy muy bonita Las mangas Vienen como si Pegadas Por así decirlo No sé si van a alcanzar A distinguir ahí Si puedo Me voy a medir Las cosas Y se las muestro Pero saben Cómo me siento Acerca de eso La verdad Es que se ve Muy muy bonito Y me gustó Muchísimo Este Me lo puse El día de ayer Cuando fui al cine Y este Pagué Parece que Ser que 9.99 También por él ¿Qué más? En la tienda de Ross También estuve comprando Este vestido Que como pueden Se pudieron dar cuenta Chicas Las rayas Están muchísimo En tendencia Y este vestido Es como si fuera Mezclilla Pero no lo es Es una tela Muchísimo Más suavecita Me gustó mucho Porque el estilo Del vestido Me da un poco De cintura Yo que no tengo Nada de cintura Está un poquito Abajo del burso Esto Entonces Hace que se me vea Un poquito más De cintura Trae un cuellito Como estilo Polo Es sin mangas Muy bueno Para el calor Y igual Trae un cierre Aquí Que hace que te veas Muy coquetona Y me llega a la rodilla Este también Me parece que Este me costó Si no me equivoco A 10.99 11 dólares Súper económico Entonces Ya saben que En Ross Uno siempre Encuentra cosas Muy Muy económicas También En la tienda De Ross Estuve consiguiendo Este otro vestido Este es en azul marino También trae Un poquito De resorte Abajo De lo que es El pecho Pues para simular Un poco más De cintura Este es un poquito Más zancón La verdad Pero me gustó El detalle Muy veraniego Y lo que más Me encantó Es que trae Bolsas Entonces Digo Estuvo muy Muy bonito Me gustó Otra cosa Que estuve comprando En la tienda De Ross Mis hermosas Fueron estos zapatitos Como pueden ver Estos están nuevos Todavía los he utilizado Estos me costaron 17.99 Aquí están Y bueno Son de estos zapatitos Que se utilizan Así con Este tacón Anchito Pequeñito Y la verdad Es que están muy cómodos Cuando me los probé Me sorprendí Porque generalmente Los de aquí Siempre me lastiman Cuando es una Bandita delgada Pero esa tela Es como gamusita Y por dentro Trae como pie Entonces Los sentí bastante cómodos Y siento que no me van a lastimar Y no puedo esperar Para utilizarlos Ok Ahora nos vamos Con Old Navy Y de Old Navy Siento que algo Me hace falta Pero de seguro Ya me lo puse Y no lo encuentro En ningún lado Porque yo recuerdo Que compramos Varias cosas Le compramos A las niñas Y compro mi esposo Y estuve yo Comprando también ropa Pero bueno Creo que me hace falta Una playera Si no estoy equivocada Hay algo más Una playera Un short No recuerdo Pero no lo pude Encontrar por ningún lado Pero bueno Lo primero que quiero mostrarles Es esta blusa Que la verdad Me gustó muchísimo La tela Se ve súper fresca Si es de manga larga Pero para esas tardesitas Aquí en el verano Donde ya empieza A hacer airecito Está muy bonita Me gustó Porque el tono Es azul marino Y trae estas Este estampado Que se está utilizando Mucho de palmas Bastante grandes Muy muy bonito Muy veraniego Esta es en la talla Large Y yo pagué Y yo pagué por esta ¿Dónde está la etiqueta? En algún lado Tiene que estar Esta costaba $26.99 Pero parece ser Que la compramos Al 40% de descuento Entonces Muy económica también También en la tienda De Old Navy Estuve comprando Este vestido amarillo De tirantitos Como saben Este color Me encanta Este color mostaza Me gusta muchísimo Me gustó El detalle De que también Trae resorte En la parte de atrás Lo cual hace Que te quede Como más pegadito Pero al mismo tiempo Te da un poco más De figura Y forma Este es en estilo A O porte A Entonces A mí este tipo De vestidos Me favorece muchísimo Porque no tengo cintura Entonces Es algo bueno Cualquier cosa Que favorezca Al cuerpo ¿Verdad? Y bueno ¿Qué les puedo decir? Es amarillo De tirantitos Súper fresco La tela Está muy bonito Y este también Yo lo agarré En oferta $14.49 Costaba Este vestido Así que Me gustó Bastante También en la tienda De Old Navy Y pensando en esos vestidos Que estuve comprando Quería tener unos zapatos cafés Y yo encontré Estos De aquí Así Perdonen Si están un poquito Mugrosos Porque ya los utilicé Son estos Son de tiritas Trae tres tiritas Como pueden ver En tono café Como color Si es un tono Color café Como color camello No se como le digan Estos me gustaron mucho Porque el tacón Es super cómodo Como pueden ver Es un tacón ancho Y no está tan alto Y bueno Estos cafés Van a ir con todo Y son de piel La verdad es que Estos Me van a durar Muchísimo tiempo Estos No recuerdo Cuanto me costaron Pero parece ser Que pagamos $24.99 O $34.99 Algo así Ok Ahora si Mis chicas Nos vamos Con las cosas De decoración Y de organización Porque ahí Si tengo Varias cositas Que mostrarles Voy a empezar Con este Otro Producto Esta cosita Que estuve consiguiendo En la tienda De Walmart Todo eso Lo compré En el mismo Viaje Por así decirlo Pero bueno Les quiero mostrar Diferentes cosas Porque va En diferentes categorías Y este Es para organizar Lo que son Tus condimentos Tus especies Me gustó mucho Que el tono Es como Color cobrizo Rosgo Y bueno Pues que viene Ya en su cajita Listo para ponerlo Y que no te va a ocupar Nada de espacio Entonces este Me gustó mucho Y parece ser Que lo agarré en oferta Me costó $5 Les digo Walmart Está teniendo Ofertas Muy muy buenas Así que vayan Y chiquenlos Que más En la tienda De Ross Chicas Estuve consiguiendo Estos dos Organizadores Voy a hacer Como ya les había Comentado antes Quiero Y tengo pensado Cambiar Y organizar Este cuarto Un poquito más O redecorarlo Así que También por eso O más bien Pensando en eso Estuve agarrando Estos dos Organizadores Me costaron $3.99 En la tienda De Ross También estuve agarrando Una cobija O algo Para mi cama Está súper enorme Chicas Espero podérselos Enseñar Por aquí Aquí está Es este conjunto Para la cama Este me costó $39 $34.99 Si no me equivoco Y entonces Bueno Este es el que voy a estar Utilizando Para redecorar Mi cuarto Pero no les quiero Mostrar mucho eso Para que puedan ir A ver ese video Cuando esté listo También estuve Consiguiendo Dos mesitas Que voy a realizar Para el cuarto Por aquí Les voy a dejar Una fotito O un pequeño video Donde les muestro Las mesitas Porque la verdad Es que no las puedo Cargar hasta acá Y traerlas Y enseñarlas En cámara Sería demasiado Ajá Y bueno Eso fue En la tienda De Ross En cuestiones De decoración Nos vamos Ahora con TJ Maxx Y ya nada más Nos faltaría Target Que en realidad No es mucho En TJ Maxx Estuve comprando Este tapete Para el baño Este es como En color rosita Este es para el baño Que nosotros tenemos Aquí en el cuarto Lo agarré en especial Me costó 6 dólares Súper Súper Económico Chicas Como les digo A mi me gusta Comprar cosas Pero pues En tiendas Económicas Y si todavía Están en oferta Pues mejor aún Verdad También en la tienda De TJ Maxx Estuve consiguiendo Este Mason Jar O Si no sé Como lo pudieron Llamar Este container Para el jabón Pero este lo quiero Para la cocina Me gustó mucho Está muy muy bonito El diseño Bueno Es para el jabón Para los trastes También en la tienda De Target Ya por último Chicas Estuve consiguiendo Estos Containers O Como se le pudieran decir Canastitas Ya tengo una Pero estos son Un color como Blanquito Gris Metálico Estuve consiguiendo Estas Conseguí cuatro Las encontré En donde estaban Las cosas Como de oferta Que ya están sacando No sé Presiento Como que estas Eran como de navidad Y quedaron por ahí Varadas Por lo que dice aquí Porque tienen un Como Copito de nieve Estas me costaron A tres dólares Supuestamente cada una Pero yo pagué No me equivoco Uno cincuenta Por cada una Entonces compré cuatro Me gustaron mucho El color está muy bonito Y bueno También van a ser Para organizar Esto del cuarto Aquí Así que Ya Eso es todo Mis hermosas Espero que este video No se les haya hecho Súper largo Porque La verdad es que Ya tenía más Tenía bastantes cosas Que quería mostrarles Y todavía tengo Otras más Que están por llegar Porque necesito Más cosas para el cuarto Pero bueno No quise que el video Se hiciera súper largo Así que Espero que les haya gustado Espero que No les haya molestado Que sean tantas cosas Y de diferentes categorías Pero como les digo Este es un súper Mega haul Así que De eso se trata De mostrar todas las cosas Que ya se me acumularon Si fue así Que te gustó el video Por favor Regálame un dedito arriba Porque sabes Que me ayudas muchísimo No olvides Suscribirte No te vayas del video Sin antes darle click Al botón de suscribirte Y activar tu campanita De notificaciones Sígueme en mis redes sociales Que siempre están apareciendo Por aquí abajo Y bueno Yo me despido Y sin más ni más Nos vemos Hasta un próximo video Chao